Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos esto tiene que ver con el alemán Sebastián Betel, porque Sebastián Betel recibe una multa por su episodio con la motocicleta al final de los entrenamientos libres número 1 y bueno, como sabemos la FIA determina que el corredor alemán no tenía permiso para circular con la motocicleta, con el scooter en plena pista y regresar a los pits luego de que su monoplaza Aston Martin lo dejara tirado y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos el alemán Sebastián Betel protagonizó la gran imagen del primer entrenamiento libre del Gran Premio Australia aunque desafortunadamente para él, el piloto alemán fue el causante de una bandera roja luego de que su monoplaza AMR22 lo dejara tirado por una pérdida súbita de potencia en el motor, lo que son más problemas de fiabilidad para el equipo domiciliado en Silverstone y bueno, como sabemos, de hecho el mismísimo Betel tuvo que usar un extintor para evitar un incendio en su monoplaza y la unidad de potencia tuvo que ser sustituida por otra nueva, lo que hizo que se perdiera los segundos entrenamientos libres y que esté más cerca a penalizar, pero sus problemas empezaron justo después de aquel incidente bueno, y es que Betel se valió del scooter de un comisario para volver a los pits del equipo con cuartel general domiciliado en Silverstone o sea, Aston Martin, el piloto alemán pidió conducir la moto y así lo hizo, aunque no de la forma más correcta saludando al público y sin andar con casco, pese a la escasa velocidad de una máquina como esa como el piloto alemán bromeó ante la prensa luego del incidente bueno, sin embargo a la FIA no le gustó del todo la imagen y pasó a investigar el hecho alegando que el reglamento impedía conducir un vehículo como ese por la pista es decir, en un momento en el que no estaba autorizado para realizar eso justo al término de la primera sesión de entrenamiento libre, 4 minutos, luego de la bandera cuadros luego de varias horas, así, luego de varias horas de investigación y alegatos por parte del mismísimo piloto alemán y de Aston Martin la FIA finalmente decidió castigarlo con 5 millones de euros como multa por haber infringido el artículo 26.7 del reglamento deportivo de la Fórmula 1 que impide a cualquier persona entrar en la pista hasta con 5 minutos luego de la sesión esto es, Betel podría haberse librado una sanción si lo hubiera hecho apenas un minuto después y bueno, y esto fue lo que explicaron los comisarios acerca de la decisión bueno, esto fue lo que aseguraron los comisarios determinan que el coche 5 se detuvo en el circuito debido a un problema mecánico al final de la sesión, Betel buscó la manera de volver a su box un comisario estaba en el lugar con un scooter y Betel preguntó si podía utilizarlo para volver a su garage el comisario aceptó, Betel se subió al scooter esperando que el comisario se subiera detrás de él y al no subirse partió solo hacia el box sin la previa aprobación para hacerlo mientras el comisario intentaba contactar con dirección de carrera para dar instrucciones bueno, al conducir por la pista hacia su garage en lugar de ir por la ruta designada Betel infringió el artículo 26.7 del reglamento deportivo que prohíbe que cualquier persona esté en la pista en el periodo de 5 minutos después del final de una sesión con la excepción del personal específicamente identificado que no prevé que los pilotos tengan dicho acceso a menos que estén autorizados se recuerda a los pilotos que tienen derecho a apelar ciertas decisiones de los comisarios de acuerdo con el artículo 15 del código deportivo internacional de la FIA y el capítulo 4 del reglamento judicial y disciplinario de la FIA dentro de los plazos establecidos bueno, con eso finalizó el organismo rector y bueno, y así la FIA recibirá aquel dinero en su zarca mientras probablemente, perdón, perdón, nada que ver eso probablemente no se vuelva a ver a Sebastián Betel repitiendo este error en un tiempo futuro y bueno, y con esto me despido, adiós, camifuera, chao